Disculpe, quiero felicitar al responsable de estos platos y de estos tragos. Por aquí, por favor. No, por aquí. Vamos. 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 Wilmer. 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 No griten. Van a estresar a las parras. Wilmer Requena. El encargado del pisco que usted tomó hace un rato. Felicidades. Muy buen pisco. ¿Le gustó? Me encantó. Pruebe de nuevo. Muy bueno. Pisco con P de Perú. Y de papa. Qué buena la papa, la hemos saltado. Ah, no? Si hablamos de papa, entonces estamos hablando de celendino. Wilmer. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. La copita. Salud. Chao Wilmer. Empiezo a andar y siento que la vida está más cerca. Hay una verdad escondida en mi cabeza. Siento el camino que el destino me ha trazado. Es como el camino que mi ancestro ha levantado. Claro y fuerte, hecho de piedra caliente. Caliente como el alma de mi gente. Pueblo peruano, antiguo y milenario. Que nunca ha olvidado que la tierra lo ha creado Porque esta tierra está viva Late un corazón bajo este inmenso milagro Siento el intenso llamado Interno tu voz de viento escuchado ¿Qué tal? Oye, te están esperando con el espinaje en la cocina Ya llegué a Martín Celendino, Celendino Castro Vilca en persona Celendino, quería felicitarlo personalmente Nunca comí mejor papa que la de Zelón Y la quinoa, qué decir de ese risotto de quinoa Gracias, pero la quinoa es de Julia Pauca Acá al ladito nomás Gracias, Celendino ¡Julia! ¡Julia! ¡Martín! ¡Ay, chucascanqui! ¡Ay, Lilian Cascani! ¡Ay, ay, ay! Traigo a este señor que especialmente ha venido de la Mesa 8 Para felicitarte por tu quinoa rica Entonces felicítame dos veces Porque la quinoa es rica en sabor Y rica en nutrientes Uy, 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 se acabó el recreo Bueno, tenemos que apurarnos porque si no William se va ¿Y quién es William? Recuerda el volcán de chocolate que le serví de postre Claro No me voy a olvidar en mi vida eso Bueno pues, William es el responsable ¿Vamos? Bueno, vamos Chao, Julia Chao, Julia, gracias Gracias, hermano Gracias, hermano Graciano ¿Cómo? ¿Está Martín? Estamos esperando con esas cebollas para el ceviche de la Mesa 2 Acá cinco minutos le mando Listo Por eso, mamá Chasimona Apu, patrona protectora Danos tu bendición Danos la fuerza, el temple y coraje Para poder seguir con nuestra misión Hay una razón Para decir lo que creo No me preguntes por qué Es tan solo lo que siento Hay una razón Para decir lo que creo No me preguntes por qué Es tan solo lo que siento William 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 Huaraqui Y la comunidad de productores de cacao de exportación de chanchamayo Se complace en darle la espalda Para palmadas Palmoteos Y felicitación, varios Siento que la cultura de mi pueblo resplandece Nace desde aquí Y en el mundo esa luz crece Las manos y las mentes Que ese fuego hacen parir Son las que labran Los campos de este gran país Por eso debemos sentir Vivir el orgullo De nuestra herencia ancestral Hoy ese ingenuo ilumina el camino Que guía el progreso De nuestro destino Café Y del bueno Vamos Justo a tiempo Mejor dicho, Justino a tiempo Justino Martín ¿Cómo estás? No me digas nada De la mesa ocho, ¿no? Ajá Puro café, arábica Peruano, orgánico Y de altura Ese es Quien lo prueba Agradece al cielo Y a quien lo cosecha Gracias Siente un poquito El aroma de este café Y me disculpan Porque tengo que enviar Este embarque Para Holanda Nos vemos Chao Bueno Me tengo que ir No hay problema Ahora le traigo la cuenta Quien está detrás de nuestra riqueza gastronómica Es quien está al frente de ella Celebremos el día La semana El mes Y el año del agricultor Un mensaje del Ministerio de Agricultura y Riego ¡Gracias por ver el video!